1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 Bailando todas juntas, disfrutamos de la vida siempre Todas guapas y divinas Mírenos bien, vamos a cantar, vamos a mostrar que Soy gay Mierda Madre mía, qué subidón Todas las noches igual, el público en pie, gritando, aplaudiendo, bailando, cantando Vaya éxito esta jaula de niños ¿Y tú qué? ¿Te la vas a perder? ¿Te la vas? ¿Te la vas a perder? Gracias.